Bueno, con más interés en cuanto a los controles, sobre todo del nivel 2, es decir, de los análisis, las muestras de análisis de laboratorio para saber qué contienen cada uno de los productos de uso y consumo humano. Hemos incrementado una meta casi el 300% hasta finalizar el año, pues, y eso nos indica que semana a semana debemos avanzar en estos controles. Muy importantes porque, como ustedes ven en los resultados, hemos tenido ya, por ejemplo, algunos productos que han salido en las últimas semanas con contaminación de algún metal pesado, que permite hacer la alerta temprana a la ciudadanía para evitar el consumo de este lote específico de este producto. Sin lugar a dudas, además de los procesos sancionatorios que manda la ley, también en los casos que por investigación se deben continuar, se siguen otros procesos con otras instancias jurídicas pertinentes. Estos procesos avanzan, son procesos que deben seguir sus fases determinadas ya por la ley, pero que en cualquiera de los incumplimientos existen. Sí, los controles están en las dos provincias que está a cargo la Coordinación Zonal 4, es decir, la provincia de Manaví y la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles. Por densidad poblacional, la mayor cantidad de establecimientos y de productos a veces se encuentran en mayor densidad, digamos, en la provincia de Manaví. Hemos también aumentado los controles, ya llevamos más de 2.000 controles prácticamente. Sin lugar a dudas, el trabajo va en diferentes áreas, en todas donde sean establecimientos sujetos a vigilancia y control, incluidas las farmacias, restaurantes, plantas procesadoras de alimentos. Hemos hecho un trabajo conjunto en las últimas semanas con el tema de lácteos y también con el tema de bares escolares. Seguimos haciendo los controles debido a que se iniciaron las clases hace poco. Sí, seguimos con las alertas también por el uso de cosméticos sin ningún tipo de regularización. Ese es un trabajo que también hemos priorizado por la cantidad de productos que de alguna manera o no tienen ninguna regularización, es decir, no tienen ningún tipo de notificación sanitaria, o están adulterados, falsificados o alterados, lo cual indica que hay algún trabajo que debemos hacer con mayor énfasis. En este caso, la semana anterior, hemos inmovilizado más de 700 productos, incluido una clausura, un establecimiento, en el tema de productos cosméticos. Sí, asimismo continuamos con la orientación y el acompañamiento adecuado al personal de farmacias, al personal de establecimientos, en este caso de restaurantes, que de alguna manera se certifican con nosotros para el tema de buenas prácticas de manipulación de alimentos, de buenas prácticas de higiene, de buenas prácticas en farmacovigilancia. En este sentido, este acompañamiento es permanente. Asimismo, llevamos más de 1.700 personas capacitadas de lo que va del año. Es importante también saber de que tenemos el programa Califícate con ARSA para aquellos establecimientos de alimentos, restaurantes sobre todo, que quisieran aplicar a una calificación para tener la letra A de la ARSA, que indica una confianza a la ciudadanía de que ese establecimiento cuenta con las condiciones no solo higiénicas adecuadas, sino también de infraestructura y otros elementos que le permitan a la ciudadanía tener confianza en ese establecimiento. ¡Gracias!